Tu corazón no está compuesto, mami, por hielo Y te metiste con un hijo de puta que es puro fuego Yo te brindo mi calor Con mi boca, baby, yo te quito los Dior Yo a ti te doy mi calor Amanecemos en Medellín haciendo el amor Tu corazón no está compuesto, mami, por hielo Y te metiste con un hijo de puta que es puro fuego Yo te brindo mi calor Con mi boca, baby, yo te quito los Dior Yo a ti te doy mi calor Amanecemos en Medellín haciendo el amor Por más frío que sea tu cora, colabora, baby Diez horas que demora Ya salió el sol pa' quemarte como tú una pecadora Si hay sex enamora conmigo mejor que sola No te me hagas la inocente como la de Fergie Mora Y por más frío que esté, hoy me voy con usted Esta noche va a estar como con TVT En el AMG Los dos por la Tres Tres Prendiendo pa'l estrés Comiéndonos después Y no los dilemas que me tiene esperando Ya llevo toda la vida y quién sabe hasta cuándo Mi corazón está completo, mami, por hielo Y te metiste con un hijo de puta que es puro fuego Yo te brindo mi calor Con mi boca, baby, yo te quito los Dior Yo a ti te doy mi calor Amanecemos en Medellín haciendo el amor Me encanta romperte, baby Sabes que tú eres el fin Por ti yo viajo hasta Pekín Eres mi demonía Esta noche en cuatro te hago ceremonia Déjate llevar por la glopeta Te traje de OGQs un par de Zetas Quiero tomarme un whisky en esas tetas Nos escapamos, nos devoramos Mañana nos olvidamos O repetimos y nos gustamos Dime dónde nos vemos pa' matarnos No sé si fue un hechizo o un pacto Si quieres te llego de inmediato Vacilar contigo es el trato Pero me enredé, me envolví, me envicié Baby, aglopeta Ando con Gogodia y con Falco Una y seis AM, baby Sigo pensándote Quiero romperte Se lo maito La glopeta Fuimos